Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la lancha Magonis Wave E550 y como dice aquí el título, estilo clásico y profusión eléctrica bueno, se trata de una lancha bastante llamativa diseñada en Barcelona, España y fabricada en Italia y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, aquellas personas que disfrutan de la navegación y los relajados paseos en barco ahora tienen una interesante alternativa ofrecida por una empresa italo-española llamada Magonis y bueno, se trata de una lancha de estilo clásico pero con una carga tecnológica bastante importante y que posee un sistema de profusión totalmente eléctrico que le va a permitir a los usuarios surcar incluso vías fluviales en las que los motores de combustión ya están prohibidos así como disfrutar de un día perfecto, limpio y tranquilo en el agua bueno, Magonis desarrolló esta nueva embarcación llamada Wave E550 de 2017 poniendo especial énfasis en su proceso de construcción Live por Pro que permite crear lanchas ultraligeras y que son rápidas, resistentes e insumergibles gracias a esta tecnología de fabricación se consigue frenar la báscula en tan solo 335 kilos un dato bastante interesante para una embarcación que tiene como eslora 5,5 metros y unos motores fuera a borda alimentados por baterías la marca asegura que esta embarcación es ideal para dar cabida hasta 6 personas cuya comodidad está garantizada gracias al sofá con forma de U situado en la proa bueno, esto se puede convertir de manera opcional en un solarium para 3 personas y un comedor con mesa telescópica disponible bueno, el toque final viene dado por una nevera Isoter de 42 litros que es perfecta para mantener las bebidas frías en todo momento aparte de eso, este Wave, este barco Wave E550 puede incorporar un equipo de audiofusión con dos altavoces que tienen como potencia 120 watts una ducha, un toldo y una plataforma basculante teca así como un cargador inalámbrico para teléfonos móviles y un iPad Pro que tiene como pulgada 12,9 pulgadas con carcasa impermeable IP68 esta viene acompañada de una suscripción de 12 meses a la aplicación de cartas náuticas Navionics bueno, los interesados pueden adquirir esta lancha con cuatro distintos motores fuera a borda totalmente eléctrico el Torquedo Cruise 4 litros CRL de 4 kilowatts es el más básico y está dirigido a clientes que buscan disfrutar de un paseo relajado en lagos y canales más pequeños con una velocidad limitada solamente a unos modestos 5 nudos 9,3 kilómetros aquellos que quieran adentrarse en el mar pueden recurrir al Torquedo Cruise 10.0 RL que eleva la potencia hasta 10 kilovatios y la velocidad a 9 nudos 16,7 kilómetros por hora por encima de estas dos alternativas Magonis ofrece unos motores Mag Power RL que tienen como potencia entre 18 y 30 kilowatts respectivamente con este último la velocidad máxima ascienda hasta los 22 nudos o sea 41 kilómetros por hora bueno, las baterías que acompañan a cada motor tienen como capacidad 5 y 23 kwh y la empresa Magonis afirma que la autonomía fluctuará fluctuará en gran medida según las especificaciones de la embarcación las condiciones de navegación y otros factores pero lo que estima es que este modelo puede navegar a 5 nudos durante un tiempo de 12 horas lo que equivale a unas 60 millas náuticas o 111 kilómetros terrestres la energía se puede reponer del 0 al 100% en menos de 2 horas haciendo uso de un enchufe estándar disponible en cualquier amarre gracias a un cargador de abordo impermeable los precios de este vehículo marino parten desde los 33.485 euros algo así como 31 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido